Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente, vamos para Carasucia, vamos de compras con el hombre de la casa, con el hombre de mi... Ahora vamos... No, primero, se saluda su gente, ¿cómo se saluda? Hola gente. Con fuerza, así como su abuela. Hola gente preciosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora vamos a ir a comprar un uniforme que es un amigo de mi mami. ¿Un amigo de mi mami y amigo mío? Me mandó dinero para ir a comprar un uniforme, una pelota. ¿Uniforme de cuál? ¿Del Barça? No. ¿De cuál? De Real Madrid. Híjole, ¿cuál es el uniforme que vas a comprar? ¿El de quién? ¿Ah? De Cristiano. ¡Juela niño! ¿Y cómo le va a decir a su amigo usted? Gracias a Dios que Dios se lo pague y que Dios le bendiga. Ok, fuémonos pues, camínenle. Agarre que me encantó el gallo ya. Así que ahorita gente, vamos a ir a cara sucia, a la compra. Buenas. Buenas. Y el Canecho ahí está trabajando, miren gente. ¡Ay, aquí estoy ya congado del mojino! El mero Canecho está echándose a la trabajación. Es bien el tío, mami. Sí, mi amor. En la trabajación. ¿Lo vemos entonces? Vamos a este lado y la vamos a caer para afuera. ¡Ja, ja, ja! Vaya. Quiero que voy con caño a buscar para entre. Y él cuando se baña, va a salir la otra para afuera. ¡Ahí estamos! Ahí estamos. Vaya por Canecho. ¿Nos miramos? Vaya gente, así que... Miren, ahí está la señora comprando sus cosas para la comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Entonces, esperate Ivancito. Camina, esperate. Ahí está, date vuelta. Para allá. Para allá que te veo sucia la perrita. Para allá, date vuelta. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, sí! Te enchucaste, nene. Te enchucaste, mi viejote. No lo puedo soltar porque vamos a la calle. Siempre yo tengo que cuidarlo y agarrarlo. ¿Ahí viene un bus? Sí, pero no vamos para Sonsonate. Vamos para Carasucia. Tenemos que... El bus tiene que venir, mire. De allá, ve. Para carreter. Ajá. Gente, por allá hay un gran musicón. Así que le voy a tener que cortar el videíto por el momento. Porque está un rolón por ahí que truena. Mientras te acostumbres a perder. Resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Se rompen corazones a causa del dinero. Tiene que ser alguien donde brilla el oro. Lloro y lloro. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Pero ya no los podemos cruzar porque vienen en carro, mi amor. Los vamos a ir en el otro. Nos dejó el otro bus, gente. No nos podemos cruzar porque vienen en carro. Mire. Y buses hay muchos más. Cuando usted vea un bus así, nunca pásese corriendo. Oiga, mejor espere y se va en otro, ¿ok? ¡Ah! Ok. Nos íbamos a ir en ese bus, gente. Pero miren. Los agarró de este lado de la calle. No, es que ahí dejen los que se vayan. Los vamos a ir en otro. Ahorita los vamos a cruzar la calle. Vaya, corre. Corra. Ese lado. Vaya, ahí es fuerita. Espérenme. Por eso me gusta andar el niño de la mano. Miren, gente. Espérenme. Mírenme la mano, amor. Porque miren. En ese. Un tractor, sí. En ese caso, él se verá soltado y verá corrido. Por eso yo siempre que ando con mi besito en la calle. Miren. Él me dice, soltame, mamá. Soltame. No, no. Creo yo. A ver. Siempre me dice, soltame, soltame. Pero yo nunca lo suelto porque. Yo sé que los niños, ellos no piensan, pegan carrera. Y peligroso. Una cuatrimoto. Una, una que es esa. Una cuatrimoto y una moto. Una cuatrimoto y una moto. Ay, iban bus. Ay, se nos pasó otro bus. Ese sí no lo vi. No, me chéle. Ese sí no lo vi, mira vos. Por estar en la plática. No lo mirujé. Ya va a venir otro, viejo. No se aflira. Mire, gente, que me acaba de pasar algo bueno ahorita. Vaya, siéntate ahí. Ahí va a estar sentadito. Me acaba de pasar algo muy bueno, gente. Hoy va a costar que pase el bus porque ahí va otro. Fíjense de, hace unos días me dijo un amigo mío que si le prestaba 50 dólares, que si le hacía un gran favor, que tenía una emergencia. Y yo le dije de que, de que sí, ¿verdad? Porque yo los tenía. Y yo sé que cuando uno necesite, tienes emergencia, uno agradece que alguien le haga un favor. Bueno, a mí, él también ya me ha hecho favores. ¿Verdad, este amigo? Entonces, se los presté, gente, pero no me acordaba nadita, nadita me acordaba. Créanme, lo que no estoy mintiendo. No me acordaba. Y ahorita que venía con el Ivancho, que lo llevo para Calasusia, comprarles un traje, ¿qué creen? Miren, me llamó ahí, vivía a la orilla de la calle, me llamó y me dijo, mire, viejita, me dice, aquí le voy a pagar lo que me presto yo. Mami, anda, vía, busqueselo para pasar. Nomás lo para pasar, mami. Y mire, gente, ¿qué creen? Me los pagó y no me acordaba yo que se los había prestado, gente. Así que llevamos billuyo, Ivancito, mira. Llevamos billuyo para Calasusia. Le compramos un regalo a mi hermano, a mí, y a un traje a él, y a mí. Que le compremos un regalo a tu hermano. Ajá, y a mí. Ajá. ¿Y por qué querés comprarle el regalo a tu hermano? ¿Qué le vas a comprar a tu hermano? Traje también. Un traje del Barça. No, de Real Madrid. Ah. De Real Madrid. Miren, gente, que como iban los buses chachos, ahora va a costar que venga el bus. Ahora va a costar que venga el bus. No te tapes las orejitas, mi amor. Voy con el amor de mi vida. Con este niegrito hermoso. ¿Para dónde vamos, hermoso? Con la chucha. ¿A qué vamos? A comprar un uniforme, una pelota. No, 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 no. No, no, no. Sí, una vez. No, no, no. No, no, no. ¿Ya no pasó el bus? ¿Ya? ¿Lleva plata para el pasaje? ¿En serio? ¿En serio? Un billullo. Un billullo, gente. Tenemos ratos de estar aquí y nada te pasa. No, 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 no. No, 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 no. Los tucs no hacen viaje hasta allá, mi amor. Sí. No hacen viaje hasta allá los tucs. Ese es el nombre. Ellos hacen viaje nomás hasta aquí nomás. Ay, hijo de la maicía, gente. Esto está tardado. Como se nos fueron los buses, chachos. Se les fueron, chachos. ¿Se van a levantar, mamá? No, no haga fuerza. Mi enano. Miren, mi enano ya creció, gente. Aquí estamos en la entradita del terrenito. Hoy no hemos ido al terreno, gente. Mira. Mira, ya estoy viendo. La entradita del... Venite que viene el bus. Venite, viene el bus. Vente, vente. Dame la plata. Dame la plata. ¿Vos vas a pagar? No, yo. Vos vas a pagar, ok. Falta que no nos lleve este chamacón. Ahí está. Tenemos suerte. Tenemos suerte. Ojalá que nos pare este chamacón. Chamacón. Deme la mano. Sí, sí, sí. Lo paró, lo paró. Lo paró, lo paró, lo paró. Ven, vente pa' acá. Ágale. Dale, pasale, 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 pasale. Agarrate, amor, agarrate. Agarrate, Imancho. Aquí, sentate, papi. Bajémonos, ¿por qué? Ay, Dios, guarda. Mire, gente, lo tuvimos que bajar porque hay una trabasol, una cola que, por Dios. Jesús. Así que vamos a remar pata con este banchino. ¿De dónde? A caminar hasta donde le llevamos su traje. Y vamos a ir a caminar, pero hasta donde el banco. Sí. Vamos a ir a buscarle esta ropa a este muchachito. Pero es que hay... Agárrese de mí. Mire, gente, que hay una trabasol fatal. Por todos lados salen carros y carros y carros. Bueno, sí, entonces, caballeros, también queremos lo que son los panos deportivos, caballeros. También están los panos deportivos. Miren, qué tráfico, gente. Hoy sí que nos veníamos a daros una buena. Una buena. Vamos a comprar una agüita con el libán chino. Me doy el rojo y la coro. Va, pues. Gracias. Deme una y agarre una a usted y tómese una. Deme la manita, mi amor. Compramos agüita, tómatela, tómatela, rompela y tómatela. ¿Mi ame? Sí, mi amor, tómate el agüita ahorita. Tómate. Tres, la puedes romper. Tómele, tómele, porque con este gran calor... Una alcancilla de monedas. ¿Te compras una alcancilla? ¿Quieres ahorrar? Sí. ¿Cuál te gusta? La tostadita de la moja. Esa. Esa te gusta. Sí. ¿Qué vale? Vaya, dale que te la dé, pues. Dame la mano. Miren, gente, estamos a pleno mediodía. Creo que son como las doce y media. Y este movimiento está serio. Vamos a ir a ver por aquí si le llamamos a Libanch. A Libanch, a Libanch. Una vez que quizás, si no me acuerdo. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Bueno, gente, hoy me metí aquí por la otra entrada del mercado. Vamos a ir a ver si encuentro el trajecito de este Chihuirín. De este Chihuirín. Sí. Aquí creo que va a haber, mira, Libanchino. Pregúntale a la muchacha ahí. Del que vos querés, pregúntale. Mira, el informe de la de Madrid. El informe de la de Madrid. Mira, aquí está. Creo que está ahí. ¿Para él lo quiero? Sí, solo en la talladilla. Ay, no le queda. No le queda. No. ¿A dónde más crees que puedo hallar, chica? No, pero no. ¿Más adentro? Esto está bueno. Sí, mi amor, pero no te queda. ¿Qué número le pones? Seis. Ah, pues no le pones. Sí. Vamos, gracias. Vamos a ir a ver ahí adentro. Aquí, papi, aquí. Ahí hay un poco de taco. No, pero taco no lo voy a comprar. Vamos a ver aquí. Aquí creo. Un uniforme así para el niño del real tiene. ¿Del real? Sí. Para este bichito, bichito. Esto tiene chora dentro. Sáqueme la calzoneta, quiero ver, porque como este es bien flaco, este niño. Ah, no, pero este sí le queda. ¿Cuánto cuesta este? Diez. ¿Quiero la camiseta? Y este más chiquito no tiene también, quiero otro más chiquito. Para un año, el niño más chiquito, ¿qué hay por ahí? El más chiquitillo. Sí. ¡Mami! Mira esta. Esa sí. ¿Verdad? Sí, esa más. ¿Para quién vos? Para mí. Y no es este traje. Mátele. Pero aquí tiene... Vaya, por favorcito, gracias. Este es del Barça. No, este es del Barça. Es del Real. Pero tiene el Barça. El Barça. ¿Va a que sí, el mejor equipo? Mira, el del Barça es otro. Es este. No, ahí va del Barça, no. Ese no está bueno. Ese, mi amor. Veníte, ¿qué es el tema? Ese, ese. Ese, mi amor. Ese. Sí, este es. Bueno. Vení. Vamos a ver. uno de la más mediana quisiera vamos a comprar una frutita gente una manzana esta rojita ponga esto voladito negrito me gusta me gusta pongame esto vinimos a comprar una fruta gente porque tengo ganas de ir a visitar al hermanito de Ivancito cuánto me sale agarrame este dinero uno dar a la muchacha aquí cerrame el zíper Ivancito ahí está de compras con mi macho con mi machito con el dueño de mi corazoncito vamos a ir a comprar una pelotita porque el amigo dijo que le compráramos un uniforme y bueno una camisa pero le compré un uniforme porque le mandó 30 dólares y ahorita hemos gastado 10 anda 20 todavía entonces ahorita le voy a comprar la pelota miren gente que sigue el tráfico sigue el tráfico miren ya fuimos a comprar allá adentro y sigue un tráfico serio no sé por qué estar así qué color te gusta la amarilla sandalia panameña sandalia panameña a 6 dólares a 6 dólares las sandalias panameñas sandalias bonitas esto está serio gente esto está serio hay colas por todos lados está caliente está caliente caliente miren gente aquí nos venimos a echarnos un guineito con el divancho rico qué estás comiendo amor una banana una banana es una banana es una banana es una banana nos venimos de allá porque esa calle está vamos a esperar que pase un poquito el tráfico gente y nos venimos por aquí bueno gente ya venimos ahora me voy a medir mi uniforme y le compramos uno a mi hermanito ay qué lindo vaya sáquelo vamos a ver cuál es el suyo chelito ay le quedó trabada a la mano mucho billullo anda este es el mío espérate como dice voltealo beyin beyin chan algo así mire gente que no hallamos el que él quería de Ronaldo el que quería y no lo hallamos pero le compramos este esa es la camisa la calzoneta y la de tu hermanito cuál es se cayó chelito espérate espérate pongámosle algo aquí le coge la calzonetilla al niño sacudela mejor sacúdela mire ve enseña a su gente cuál es la gran calzoneta de su hermano mire gente le compramos de ese porque no había chiquito va de los mismos tuyos se te va a caer el tuyo se te va a caer es que está haciendo viento no que no no que no esperate quiere ver cómo dice atrás ya paralo Messi Messi dice Messi si vaya ese para quien es para Michael miren él pensó en su hermanito y ya que nos pagaron esa platita gente vaya dóblelo y lo meten en la bolsita ya que nos pagaron esa platita que ni la teníamos en nuestros planes para hijo entonces me dice mamá cómprale uno a mi hermanito y se lo compramos vaya vale la calzonetilla ahí está él doblando el traje a su hermano vaya métalo aquí ve metale la camisita también que doblada vos no fregué jejeje no ve chele vaya ahora gente se va a medir Ivancito su traje vaya mire gente ahí está el Ivancino ya ay papayito que guapo te ves que hermoso te ves baby te quedas cabalito mira una vueltecita media vuelta míralo míralo empezando el escudo mira espérate escúchame tu papá es del Barça y mi hermano es del Barça y cuando venga él que va a pasar que le vas a decir vos que soy de Real Madrid y él te dice no hijo que vas a hacer vos no sé vaya miren también le compramos la pelotita lo saco lo saco si si es suya ahora dele las gracias al amigo que le mandó la platita para comprarle para comprarle sus cositas dele las gracias aquí ve gracias que Dios se los pague a mi amigo le agradezco mucho dígale le agradezco mucho por mi regalote por mi regalote miren no la puedes sacar Messi Messi ah pero tiene Messi aquí dice ahí dice es mirar no sé qué es mirar te vas a herir te lo voy a hacer yo mi amor vaya miren ahí está Libancito contento ya con su con su baloncito uy ese hombre es tan fanático al fútbol gente que no tienen una idea de ustedes eso es fanático con la cuta tiré con esta con cuál con la cutita cuál es la cuta y por qué le decís que es la cuta mira pues no para allá se te va a ir se te va a ir vení veníamos vení a explicarme algo por qué es la cuta mira uy cuidado vení con cuál es la que vos siempre le pegas al balón vení con cuál es la que siempre le pegas a tu balón con esta con la derecha con la derecha y cuál es la cuta y por qué le decís la cuta porque no pero ya aprendí no 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 lo vas a dar en el suero que te vas a lastimar ya aprendió de veras usted felicidades bueno mi gente linda les vamos a ir dejando hasta acá este video esperamos que les guste y nos vemos hasta la próxima chau ¡Gracias!